¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Hoy el San Juan es un tío feliz porque después de dos semanas entre la Madrid-Lisboa entre sufrir, entre no sé qué entre luego esta semana de rodaje que hemos estado ahí secreta que pronto podremos explicar ya de qué es, es un programa de tele con deportes muy muy imposibles pero que el San Juan ha intentado practicar Pues después de todo esto he podido dormir en mi cama y despertar a las doce y media de la mañana que aunque sea festivo esto no sucede, por cierto hoy es festivo pero toca currar porque señores, mañana nos vamos de gira y tengo muchas cosas que enseñaros aparte de hacer un poquillo de entreno Mira como llueve hoy en Barcelona así que a pesar de que me apetece entrenar y mojarme y tal hoy día tranquilito y un poco de rodillo A ver, que se vea bien Bueno, ya sé que esto es un poco del postureo porque para hacer aquí un poco de rodillo no hace falta que me ponga la gorra pero madre mía hoy os voy a explicar cómo conseguir estas gorras de Vivir es la polla menos cabeza, más corazón y actitud Ya las tenemos aquí nos acaban de llegar y mañana que empieza la gira nos las llevamos o sea que si venís de la gira ponéis conseguir esto y otras cosas que ahora os enseño pero antes a darle a peda Bueno señores va que ya está el entrenillo hecho hostia, ahora sí que está cayendo una buena y yo como ya estoy tan contento con la gorra de actitud ya no me la quito para nada vamos a intentar poner de moda que en lugar de la gente vaya con viseras planas por la calle vaya con estas de ciclista que la puedes llevar así o así o o así ¿qué te parece? cornudo cornudo San Juan Bueno, mañana empieza la gira tengo la chuleta aquí en el ordenador me gustaría que nos viéramos en todos los fucking sitios a los que vamos a ir una gira que viene con una primera parte que ahora dura una semanita larga y luego con otra que ya más o menos iremos anunciando también pero con las ciudades que subimos diciendo dejo aquí abajo para que vengáis a todos los sitios siempre es entrada gratis las tres primeras horas es para firmar libros es para conseguir esto es para conseguir el mallot que ahora os enseñaré es para conseguir todo para hacernos fotos para pegarme una colleja para contarme vuestra historia y lo que sea y luego después de estas tres horas pase gratis del documental de la Madrid-Lisboa que creo que ha quedado muy fino y muy bonito a pesar de que lo estamos acabando de afinar va que os digo fechas eh Castellón jueves día 13 Valencia viernes día 14 Alicante sábado día 15 por la mañana Murcia sábado día 15 por la tarde Almería domingo día 16 por la mañana Málaga domingo 16 por la tarde Granada lunes 17 por la tarde Cádiz martes 18 por la tarde Madrid miércoles 19 por la tarde y Barcelona jueves día 20 por la tarde si conseguimos sala no la hemos conseguido todavía si tenéis una sala para dejarnos alexandra arroba menoscabeza punto com y yo creo que algo conseguiremos coño que sería muy triste que en casa nos quedáramos sin extremo del documental dicho esto oye nos vamos a ver el material que nos llevamos de merchandising para la gira y que os podréis llevar entre los cuales la gorra de fucking attitude pues venga vamos para allá anda que no mira 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 claro que no está lloviendo ahora chaval suerte que me he quedado ahí con el rodillaken porque si no estaría en papanaken aquí tenemos medio almacenado el material que nos vamos a llevar unos cuantos ejemplares de vivir es la polla mallots de menos cabeza más corazón los que ya conocéis mallots de vivir es la polla ay madre mía y las gorricas de actitud vamos a hacer estoy nervioso y todo un poquito lo que se tiene en la boxe mira lo que bonito que viene en bolsa esto es el mallot de actitud de vivir es la polla nos llevamos todas las tallas estamos muy contentos de como ha quedado mira mira por delante vivir es la polla por cierto los ganadores de los set mallots que utilizamos en la Madrid-Lisboa los dejo aquí abajo otra vez pero si no en el vídeo de ayer en el vídeo de ayer los dijimos todos mira por detrás aquí actitud que queda de puta madre por aquí menos cabeza más corazón por aquí al lado esta parte de tejido brutal donde aparecen distintos lemas de los que utilizamos en el libro de vivir es la polla aquí viene el geto del San Juan y aquí viene con una manga mega ultra transpirable que además aquí está cortado con láser para que no tenga los típicos bordes y así queda como como más finita y más entallada chavales esto es el culote el culote es guapo 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 también por aquí al lado tenéis la mano de vivir es la polla por el otro lado también que en referencia al original que hicimos para la Madrid-Lisboa lo hemos hecho un poco más pequeño porque quedaba muy grande aquí me encanta me encanta me encanta casa a fondo madafaka esto es lo que ves en las piernas y por detrás para que venga atrás en bici sígueme si puedes como veis esto tampoco tiene costura está cortado a láser y creo que va a quedar la madre guapo y la joya de la corona que nos habíais pedido por el derecho y por el revés y por todos los lados actitud menos cabeza más corazón vivir es la polla los cuernos por aquí y todo esto lleno de los lemas del libro entonces los que queráis conseguir esto como tenéis que hacerlo de momento no hay venta online mientras estemos en gira nos lo llevamos nosotros hay paio en la flagoneta como si fueran los malacatones que lo llevamos para arriba y para abajo entonces ahí en la gira tenéis todos todo esto que nos lo vamos a llevar con todas las tallas para que quien lo quiera se lo lleve para casa pero luego después de esto habrá una shop online que vamos a lanzar de Valentí y de vivir es la polla y de menos cabeza más corazón donde se podrá conseguir todo pero esto como es un tema informático de las ondas de tal va a tardar un poco más cuando tengamos la shop online toda la gente de LATAM que nos estáis pidiendo México Argentina Colombia Ecuador Perú Chile que nos pedís mucho vamos a mandar ahí también pero de momento bueno todavía no falta poco para eso con lo cual estos días si os venís a la gira os lo podéis llevar puestos madre mía que ganas de empezar hoy os dejo que tengo que editar unas cosillas más del doku ah mira por cierto aquí vamos ya bien empaquetados con el mayor del team guys que en breve nos iremos bueno a mediados de diciembre a correr la Titan Tropic Cuba con la gente del equipo y con algunas historias como siempre que nos gustará contar chau junkie